Ahora. Buenos días amigos, mi nombre es Jorge Antonio García Pérez, les saludo desde el estado de Hidalgo en la República Mexicana, participando de esta manera en este segundo encuentro de escritores latinoamericanos del Caribe por el derecho a la memoria. Un saludo a todos los escritores de este encuentro que físicamente están por allá en Argentina. Bueno, pues mi ponencia en este caso va a hablar, conmemorando un poco, de alguna manera, el Día Internacional del Teatro Infantil y Juvenil. He querido tomar como un tema sui generis el teatro infantil con un enfoque más que de espectáculo, con un enfoque antropológico y educativo, porque voy a hablar de teatro para bebés. Hoy en día, que ya en Europa, en Brasil, en Argentina, se comienza a hablar de un teatro para bebés, también entronca con algún trabajo, alguna investigación y experimentación que estamos haciendo acá desde el estado de Hidalgo en México. Se trata de este material que tenemos aquí, son unas colchitas, son unos edredones, que son objetos de crianza, objetos de cuna. Y entonces se convierte, este espacio se convierte en escenario de expresión verbal, de expresión de crianza y, por qué no decirlo, también de expresión teatral. Voy a contar una pequeña historia y luego ahondaré sobre estos edredones en la guardería, en la casa, en el jardín de niños, en los espacios de crianza de niños de uno a seis años, quizá. Bueno, contaré una historia que es esta, la historia de la ratita, que procede de este cuento, pues, es de un libro antiguo que es el Panchatantra, que en México lo ha adaptado al teatro la titiritera Mireya Cueto, contando la boda de la ratita. Yo le he dado una vuelta y es la ratita Panchatantra va a la escuela y dice así, mamá ratita y papá ratoncito están felices porque su hija va a ir a la escuela, pero preocupados porque iba a estar solita, pues, fueron a ver al sol. Dijeron, buenos días, señor sol, buenos días. Buenos días, buenos días, ¿qué se les ofrece? Queremos que cuide a nuestra hijita que va a ir a la escuela. Sí, queremos que me cuide. Está bien, ¿y por qué me escogieron a mí? Porque usted es el más poderoso del universo. No, yo no soy el más poderoso, porque cuando viene la nube, me tapa. Pues veamos a la nube entonces, fueron a ver a la nube. Buenos días, señora nube, buenos días, ¿qué se les ofrece? Queremos que cuide a nuestra hijita que va a ir a la escuela solita. Sí, queremos que me cuide. Está bien, ¿y por qué me escogieron a mí? Porque usted es el más poderoso. No, yo no soy, porque viene el viento y me arrastra. Le dijeron entonces al viento, señor viento, señor viento, ¿qué se les ofrece? Queremos que cuide a nuestra hijita que va a ir a la escuela. Sí, yo voy a ir a la escuela. Está bien, ¿y por qué me escogieron a mí? Porque usted es el más poderoso, porque arrastra la nube y la nube tapa el sol. No, yo no soy el más poderoso, porque cuando choco con la montaña, la montaña me detiene. Fueron a ver a la montaña y le dijeron lo mismo, señora montaña, señora montaña, queremos que cuide a nuestra hijita que va a ir a la escuela solita. Está bien, ¿y por qué me escogieron a mí? Porque usted es la más poderosa. No, yo no soy la más poderosa, porque hay un ratoncito que viene y hace su casita en mi panza. Él es el más poderoso. Entonces fueron a ver al ratoncito. Ratoncito, ratoncito, ¿puedes cuidar a nuestra hijita que va a ir a la escuela? Sí, yo voy a ir a la escuela. Qué gusto, dijo el ratoncito. Yo también voy a ir a la escuela. ¿Pero por qué me escogieron a mí? Porque tú eres el más poderoso. No sé si sea el más poderoso, pero con la amistad de la ratita podemos ser como el sol que todo calienta, como la nube que todo riega, como el viento que todo arrastra o como la montaña que todo cobija. Y desde entonces el ratoncito y la ratita van juntos a la escuela. A través del género narrativo, de los objetos de trapo, de peluche, del espacio de crianza en el hogar, creemos que podemos provocar historias y que como una práctica de crianza que en general hemos llamado matroliteratura, se pueden propiciar a través de la oralidad los poemas, los cuentos, y cuando los cuentos cobran ya la acción, entonces podemos hablar de una modalidad de teatro infantil con la cuna como escenario. Y bueno, pues es con esta idea con las que he querido saludarles y con muchos otros objetos de peluche donde hay historias, como estos caballitos que contienen rimas, caballito negro y me alegro, el sol me da brillo, caballo amarillo, la tarde es hermosa, caballito rosa, si lléveme mojo, caballito rojo, me voy a un barranco, caballito blanco, un perro me muerde, caballito verde. Y así sigue la historia con la cual estamos jugando, coparticipando con estos nenes de uno hasta seis años y las van adquiriendo el lenguaje a través de esta forma que es la literatura transmitida en forma oral y con la que estamos ejerciendo esta propuesta, Matro Literatura, en este caso Matro Cuentos a través del teatro. Gracias, hasta pronto.